ya le hacía falta no mira, todavía aguantaba esta salir el mes, todavía aguantaba pero como va a haber ruta pues tuve que quede éste, está la cámara vieja y vamos que onda banda, vamos a hacer el cambio de lleno a la moto, con las espátulas que compré, se acuerdan del video miren, vamos a calarla y ahorita vamos a seguir con el marequechangue vamos a seguir con el show tres cuartos tres cuartos se la vamos a dar con las pinzas, nada más para darle porque ya está el ruerto y no me la vamos a soltar listo si hubiera tenido, si hubiera estado más duro polvirado con la tuerca pero está suave es la primera vez que le cambio la llanta a éste es la primera vez, no creen que hay otra vez no o había más veces, no y hubo esta es la primera vez incluso para todo hay una primera vez no como no tengo para quitar el pivote pues ya salió la capa y por y 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 gracias pues ya salió la llanta miren lo que vamos a hacer con estas barras les comentaba que estas barras les vamos a limar poquito porque esta más delgada más delgada de aquí para que entre más suave y no marquen las abillas pero están virgen estas nuevas y las ven y las acabamos de adquirir una cara en el que le trajo el cadel de regalo de guinaldo de regalo Miren, enredada esta mano Buenido Pero gente, nueva raza, miren, tiene buen callo 560 pesos, ahí con Álvarez en masa Y por la cámara, muchas gracias, mi compa, no me acuerdo Como se llama, parece que se ha pedido que hace bedo Muchas gracias, compa, por la cámara, la neta Ahí estamos ¿Cuál mande? No te mueves, que duece esta llanta y se la coja ¿Qué traigo, que? Te traigo ¿Cuánto ? No te mueves, que duece esta llanta y se la coja No te mueves... No te mueves... ¡Gracias! 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 ¡Aquí va anda! ¡Llevo completo la emisión! Llanta nueva, llanta vieja, cámara vieja, llanta nueva y cámara nueva, estamos pendientes! ¡Está muy fuera! ¡Gracias!